Encuentro con un auto de un cliente, como pueden ver es un Kia, Kia Rio, mejor conocido como el Kia Rio o Kia RS. El cliente me comenta, bueno, viene por la falla de que la calefacción, obvio aquí en este país donde estamos, que viene siendo Chile, está haciendo bastantico frío. Hay días o mañanas que llega a 7 grados, hay otros días que amanece a 1 grado, a 0 grados, entonces es bastante frío y en las mañanas más. Y me comentó que el auto cuando pone la calefacción tira aire caliente pero muy mínimo y ya cuando llega a la temperatura estable o ideal del auto. Entonces yo hice una inspección, yo ya lo había probado y obviamente en las mangueras de la calefacción llega agua caliente que es del motor, todo bien pero no tira aire caliente. Y yo hice una revisión y les voy a mostrar. Comentó que no tiene calefacción, que tira aire caliente pero ya al rato y poquitico, no como debería. Aquí pueden ver una manguera, una tubería y dos tuberías que van directamente a la calefacción, al radiador de la calefacción. Yo la quité, la saqué y hice con otra manguera un bypass para no botar el refrigerante y así hacer una prueba y estar seguro que el radiador esté malo. Entonces esta otra manguera va directamente al radiador de la calefacción que hice yo. Yo llegué y le metí presión sencillamente con la boca. Mire, vean. Logro soplar pero me cuesta mucho. Está bastante tapado. Yo desarmé aquí arriba para tener acceso a la manguera. Ahora yo les voy a explicar cómo cambiar ese alrededor de la calefacción sumamente fácil pero quita un poco de tiempo. Aquí me encuentro. Primeramente, la herramienta más sencilla para realizar este trabajo son estas. Estas paletas que las venden por internet, cualquier página o en ventas de repuestos. Son unas paletas que se usan para los tableros, para no dañar ninguna pieza de plástico o rayarla. Este es el tablero que desarma todas las piezas para ver que el radiador de la calefacción justamente va ahí abajo. Entonces hay que desarmar suficientemente piezas para llegar hacia él. Al llegar hacia él se reemplaza y ahí estaríamos. Solucionó el problema. Aquí pueden ver, ya tengo el repuesto. Lo compré por internet. Y me acabé de llegar. Demoró como dos días en llegarme. No tenía tiempo para ir a buscarlo a la venta de repuesto. Tengo todos los trabajos que hacer. Así que preferí encárgarlo por internet. Este llega a la puerta de la casa. Este es el reador nuevo. De este modelo. Y arriba. Así que ahí les seguiré mostrando cómo va el proceso. Bueno, empezamos. Primero es empezar a sacar piezas de plástico. Como les he dicho. Con estas paletas. Mucho más cómodo sacarla. Les recomiendo lo primordial desconectar la batería. Para evitar un cortocircuito. Para evitar un cortocircuito. O cualquier otra cosita. Empezamos a sacar pieza por pieza. Metemos la consola. Vamos abriendo el panel. Donde va la radio. Todo lo hace la paleta sin dañar nada. Sin afectar o dañar nada. Para que el cliente. Le quede su auto tal cual como la otra. O sea, sin nada roto. Metemos la paleta. Van saliendo todas las piezas. Casi todos estos paneles. Estas piezas van encajadas. Son puros ganchos. Puros ganchos. Y ahí salen. ¿Qué hacemos ahora? Desconectamos. Conector por conector. Esto viene siendo las luces de intermitente. O los gatos. O los asas. Desconectamos. Vamos con el. Con el de los cigarros. El encendedor de cigarrillos. Y conectores que son duros. Pero es porque traen. Tren. Tren. Clip para sacarlo. Si no sabes. Entonces los daña. Lo ideal es conocerlo. O les recomiendo. No sacar a los golpes. Siempre darle. Darle la vuelta. Estudia bien el conector. Como sale. Porque que pasa gente. Que los daña por. Andar de apresurado. Está un poquito duro. Pero ya lo logré. Aquí sacamos. El primer panel. El tono solo conector. Los conectores. Es. Muy raro. Conseguir un conector. Que sea parecido. O sea. Que sirven dos o tres piezas. Así que. En ese aspecto. No. No afectaría mucho. Pongo la radio. Y darle. Sacar la radio. Porque la radio. Está atornillada. Al tablero. Por lo tanto. El tablero. Hay que sacarlo. Necesitamos. Sacar todo lo que nos estorbe. O nos dificulte. Sacar el tablero. Porque. Casi todos los vehículos. Si o si. Hay que sacar. El tablero. Para cambiar el radio. De la calefacción. Dos tornillos. Este radio. Como ven. No es original. Y aquí. Sacamos. Nuestro conector de la radio. El cable de la antena. Conector de la radio. Sencillo. Este es un pin. Acá más. Y ahí tenemos nuestra radio. Afuera. Una pieza menos. Recuerden sacar todo en orden. Para no dañar nada. Este otro panel. Es el que. Es el que. Donde tiene. Las varillas. O las guayas selectoras. Es la velocidad. Del aire. En este caso. Aire acondicionado. Y calefacción. Simplemente. Cuatro tornillitos. Estornillador de estría. Y para afuera. Igual como lo habéis comentado. Esto lleva. Conector eléctrico. Presionamos el pin. Lo sacamos. Ahí va nuestro primer conector. El resto. Estas son. Guayas. O piolas. O cables. Dependiendo de donde me ve. Me llegue a. Llegué a ver este video. De la selectora. Lo ideal es saber. Cómo sacar. Como les decía. Que tenés conocimiento. Para poder sacar. Estos. Estos cables. Que son la selectora. De. En este caso. De. En este caso. Seleccionar. De seleccionar. El aire frío. Y el aire caliente. Entonces. Aquí tiene unos clips. Lo voy a explicar muy bien. Paso por paso. Para que tengan conocimiento. Y todo. Les clic. Con esta unión. Libera. A liberar. Y suelta el cable. Que es. El. Forro. Y ahí está. Liberamos el clic. Recuerden. Todo esto. Guardalo. No se les pierda nada. Vamos a sacar el otro. El otro. Este lo lleva por debajo. Así que por lo tanto. Hay que sacar. Y otro conector. Sacamos. Casi todos los conectores. Tienen un broche. En este caso. Este es el broche. Este. El brochecito. Lo presionamos. Esto. Aquí. Lo presionamos hacia abajo. Bien fuerte. Y le hacemos fuerza hacia afuera. Y él sale. Ahí ya lo tengo afuera. Le damos vuelta. Para sacar el otro. El otro seguro. Ahí ya salió solito. El. El cable. Esto entra aquí en este orificio. Ese orificio. Y le ponemos el seguro. Es que le hemos dado. Lo sacamos del otro lado del seguro. Es otra. Otra del lado. De la. Guaya. O cable selector. Ahí va. Sacamos el seguro. Ese orificio. Ese orificio. Libero. Sacamos el. Y para afuera. Y ahí el cable. El cable. El forro. Queda liberado. Y ahí le damos. En estos. Estos cables. Hay que. Girarlo hacia arriba. Hay que darle un ángulo como de. 120 grados. Ahí lo pueden. Dan vuelta. Para que pueda salir. Ahí va. Y él va a salir. Ahí le salió. Recuerden. Hacer una buena inspección. Para no dañar nada. Romper nada. A ver. Me voy al panel. Del aire acondicionado. Selectora. Otra pieza más. Y por aquí. Esto es lo que tiene más. Lo que quita como más tiempo. Todo el. El resto. Es puro. Tornillos. O pernos. Que van. Que van apretando. O van ajustados. El tablero. Seguimos. Vamos a sacar el reloj. Si podemos llegar hasta acá. El reloj. El reloj. Del tablero. Aquí. Está duro. Vamos a meterle. Una de las paletas. A ver. Si sale. Como les ha dicho. Con esta relunta. Evitamos. Dañar o rayar el tablero. O sea. Que no se vea feo. Ahí se hay piezas duras. Vamos a meter. uno o dos paletas lo bueno es que estas piezas están diseñadas para eso para no dañar nada no se si mucho esfuerzo sale o sea también hay que aplicarle fuerza y tal con las piezas para que salgan ahí esta es un bisel con dos broches de metal no encajaba a la entrada salió y atrás nuestro reloj con dos tornillos sacando los dos tornillos y desconectando el conector ahí va a salir el reloj estas son parte de la herramienta que voy a utilizar para sacar el tablero y la caña de la dirección dos extensiones larga y mediana el dado 12 y no puede faltar la pistola una alambrica para agilizar el trabajo así que procedemos a sacar parte del tablero los 12 quitamos un tornillo me disculpan les recomiendo tener un imán a la mano aquí está el imán como les decía tener un imán a la mano es muy útil porque a veces saca los tornillos si se te cae un tornillo o un perno busca el imán y lo saca en este caso por esta vamos a seguir vamos a ir al otro lado sacamos aquí está aquí está aquí está como el segundo buscamos nuestro imán bueno con cuatro tornillos me falta bueno van dos demás pueden ver este este es un cable de negativo si no lo sacan cuando cuando intenten secar el tablero no les va a salir o pueden llegar a romper el cable ese medía 10 milímetros estos tornillos son 12 ya tenemos la entrada 10 para sacar el cable una vez que lo saquemos retiramos y ahí está ponemos el cable a un costado porque no nos está y terminamos del otro costado tenemos otro cable de negativo tierra también que sacar y los otros dos aparte del tablero cambiamos de dado ahora voy a sacarlos del tablero oye el tablero como podrán apreciar vos como ves aquí por lo que estoy viendo como que tiene una guía pero ya está suelta dentro dentro lleva más tornillos recuerden revisar muy bien porque después va a ser muy incómodo cuando no no que no sale el tablero bueno ya está ese que está ahí ese también es parte del tablero hay que sacarlo ya salió eso rapidito hay que ir moviendo el tablero a ver si se mueve porque a veces por arriba también lleva tornillos para aquí arriba parte del tablero que hace buena inspección vamos a proceder a sacar la caña o sea si eso es lo que no está voy a cambiar de extensión una más corta juntado a nuestra pistola ya sacamos la caña al otro lado ahí bajo nuestra caña o eje de dirección ahí está ya la bajé por completo ahora vamos a proceder a mover el tablero a ver si me lleva más tornillos si suena no viene saquemos esta esta goma a veces que a veces debajo la goma lleva el tornillo yo recomiendo sacar esta goma porque este plástico tengo a veces estorbo para sacar el tablero todo esto trae brochecito le aplica un fuerza y ahí sale un brochecito de plástico porque se estorba a la hora de sacar el tablero hacia arriba les va a costar o va a pegar en esta en esta moldura ahí ya el tablero se mueve sacamos la otra moldura sacamos la ropa aplicamos bastante para que se acampeada ahí salió y también sacamos la otra moldura aplicamos fuerza ahí salió esto entra así y entra a tener los orillitos los orificios donde van los brochecitos y eso sería ya saqué las dos molduras una y dos procedemos a mover el tablero tablero ahí se ve como se mueve intenta sacarlo hacia arriba pero primero no se solano que no tengan ningún cable por ahí que esté ajustado con que tenga brochecitos todos los cables los ponemos hacia atrás que no nos estorben no vayamos a jalar un cable y lo rompamos ahí atrás pero que veo le hago hasta ahí justo aquí donde no se pueden apreciar ahí ahí se ve ahí y una torquita esa torquita si no la sacamos el tablero va a estar ajustado hay que sacarle una torquita y eso lo que veo no es tuerca así que corrido no es una tuerca es un tornillo como es un tornillo hay que sacarlo por arriba ahora lleva una tapa aquí aquí no sé si están a apreciar lleva una tapita ahí se mueve una tapita esa tapita debajo con el tornillito tornillito de cabecita 10 milímetros al sacarle al sacarle la torquita de gría damos acceso o visión al tornillo y sacarlo no es problema más el espacio porque está el vidrio principal pero con paciencia se logra bastante fuercita hacia dentro ahí está salió tengo la tapa justo ahí pero un tornillo de cabeza 12 rectifico es 12 no 10 lo cual vamos no es 10 bueno vamos a sacarlo es lo último que falta no llega aparte el vidrio y prácticamente pierde el trabajo realizado ¿por qué? porque es lo que va a cobrar bueno ahora de desarmar el tablero va a tener que comprar el vidrio ahí ya salió suavecito ahora podemos con la mano el problema es que el tornillo queda muy escondido hay que seguir lidiando con el reche con mucho cuidado porque ahí el tornillo y saliendo le podemos hacer fuerza al vidrio aquí por lo que veo voy a tener que usar una llave no me entre el reche o la chicharra porque pega con el vidrio voy a abrir una llavecita cuando termine usando una llave curva o el ganso como lo llaman aquí para poder sacar el tornillo por el espacio muy reducido y cuidar nuestro vidrio principal no se vaya a romper o lo vayamos a romper porque solo nos da a romper no se va a romper no se va a romper el tornillo ya estoy seguro que tenemos nuestro tablero suelto recuerden que si es muy útil este video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal yo creo que estaré realizando la segunda parte cuando lo haga a ver cómo nos va a ver que esté interesado y casi todos los tipos de radiadores de calefacción se cambian igual ahí entró la mano sacamos el tornillo y hasta afuera sacamos nuestra llave y ahí está vamos a ver fijamos nuestro tablero mira cómo salió mira proseguimos a sacar el tablero dando el tablero igual queda más trabajo por realizar pero tenemos más acceso a todo el radiador y partes de condensación que es del aire condicionado de acuerdo verifica que ningún cable nos quede por dentro para que no vayamos a romper nada aquí nos queda el del reloj nos queda el del sacarlo todos ahora es que no rompamos ningún cable por aquí por aquí tenemos un cablecito como les había explicado un clip con brochecito chiquitico que es obviamente fácil de sacar voy a sacarlo 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 voy en medio va para arriba del tablero con mucho cuidado nos falta un cable es relativamente rápido sacarlo igual que los otros cables trae un brochecito ahí sí tendríamos listo nuestro tablero fuera levantamos con mucho peón el techo para sacarlo así queda nuestro auto desarmado nada de tablero justo que saca este componente también va atornillado podemos sacar el cableado pero nuestro tarro lleva un brochecito y un segurito como les he explicado pisamos el seguro y sacamos este es el seguro del ventilador o el soplado segurito presionamos mucho cuidado sacamos a ver si está un poquito duro no se que falta el de abajo también trae un segurito este que está aquí lo presionamos y lo sacamos ahí está afuera y así despejamos nuestro cabrillo lo podemos poner para un lado como se nos lo utiliza para nada de este lado hizo falta sacar una tapa dos tornillitos sacamos los dos tornillos aquí está nuestro tablero en el suelo sale salvo hay más tornillos uno como la vuelta dos yo lo veo sumamente fácil este trabajo porque ya lo he hecho en muchas ocasiones de distintos modelos de auto de camionetas pero que le hice hacer este video para orientar a todo el que no tenga conocimiento y que le sea útil para cuando se le da en su reo de la calefacción pueden intentar cambiarlos yo creo que ahí no tenemos tornillos verificamos bien en el centro lo tiene aquí hay uno que fue el que le saque del medio verificamos bien uno dos no tenga más tornillos aquí tiene otro por ejemplo este tornillo podemos partir la tapa y no puede salir lo podemos sacar con fuerza le damos vuelta verificamos no tiene más ningún otro tornillo ahora sí vamos a dividir las tapas ya estoy viendo dividimos y dividimos nuestra etapa mucho cuidado este es un seguro para que no que no se escape aire lo podemos cortar que no sea mucho más cómodo ahí abrimos las dos tapas y justo ahí está nuestro radiador de calefacción y eso es todo yo les recomiendo bueno bueno yo lo hago limpiar pasarle un pañito húmedo limpiarle todas las partículas de tierra para que quede con el sistema sumamente limpio sacamos la gomita para esto te hagamos para que no escape aire sacamos nuestro alrededor lleva presión y esto y esto compararlo ya voy a buscar muy bien comparamos nuestro rodeador nuevo con el que tenía montado para asesorarnos que sea el mismo pueden ver es el mismo la misma curva les voy a demostrar que si está tapado está malo mire como sopló mire este otro vamos a soplar déjeme limpiar un poquito sucio lo limpiamos mire mire como se me inflan los cachetes de la fuerza que estoy ejerciendo otro yo en óxido en óxido sucio el otro no hago mayor fuerza espero que les guste este video voy a realizar la segunda parte ahora de armarlo y suscríbanse a mi canal para más contenido espero que les guste